Un saludo especial para grandes amigos que, pues hoy estamos aquí reunidos, profesores, nada más de los mercantilas, y los esposos que hoy pueden ser desforzados para llevar a cabo esto que hay que pensar y lo hacen, y que hoy hay mucho gusto hacer por este lugar. Quiero decirles un saludo especial, nada más y nada menos a mis compañeros, a Jorge Prousto, el gusto de compartir la mesa, los sentimientos, gracias por la invitación a comer, a los vocatarios, a toda la banda que hoy, pues nos hace poder acompañarnos en esta canción. Quiero dedicarles un saludo, nada más y nada menos que para todos ustedes hoy, en parte de su vida y felicidad, en esta tarde, y quiero dedicarles a nuestra música. Inversidad. Quiero dedicarles a nuestra música, quiero dedicarles a su sabor, algo que hemos venido haciendo desde hace 35 años, por lo cual siempre, muy gracias por a Dios, el poder compartir un poquito de la música, hacerlo, hacer el gusto, y lo hemos hecho los de los 75 años, y qué alegría, poder hacer un día más, más, en esta canción, y poder acompañarnos a todos ustedes en esta rica, y sabrosa tarde, en este lugar. Vamos a dedicarles un saludo especial para el chaval, y su cara por aquí, en el canto, 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 de la nova, y su mamá, que hoy vas a cocaña. Vamos a dedicarles un saludo especial para el chaval, y el macaco, para la gente que trae a su pareja, para bailar, queremos dedicar a la unacado de los cebas que hay, tenemos el par de los sonidos y asignados, y queremos dedicar a estos cebas para que se bañen, para que estemos en, para que se, pues, nos acompañan a bailar, hoy con este estilo de música, nuestra música agrampada, que traemos, en todos estos habitaciones son días, y en las acciones que estamos aquí hoy, podemos dedicar a todos ustedes. Señoras y señales, quiero dedicarles un primer tema del par de los sonidos y asignados, y a las personas que hoy les acompañan, y a dedicarles a las naciones, por su caso, para todos ustedes, el par de los sonidos y asignados, y a la extracción, y a todos los temas que tienen bastantes historias, que quiero dedicar acá, a todos ustedes, en esta rica, nos dice... Vamos a recordar los temas que impulsan un policía de la carrera, de la febrera que nos acompaña, que no dedicarles a este tema del par de los sonidos y asignados, para que ustedes, a ver a su maneja, hoy les juro, hombre, casi diez, a las muchachas, podemos acompañarnos a bailar, a la primera vez, a la justicia. ¡Sí! Señoras y señores, ¡Sí! Ahora de Chivas, yo no lo estoy en su背chido, no lo estoy en su背chido, que no está en esa... Es el escuadrón y los 10 de la edición Señoras y señores, oigo, inmersidad La fuerza externa, a su oferta El escuadrón y los 10 de la edición La fuerza externa, a su oferta El escuadrón y los 10 de la edición La fuerza externa, a su oferta El escuadrón y los 10 de la edición La fuerza externa, a su oferta El escuadrón y los 10 de la edición 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 Así iniciamos Con esos temas clásicos que estamos dando Y les salimos Damas y caballeros, bienvenidos a Fútbol Atar Estos son los temas que hay en esta historia Entre el 35 años estamos en el proceso de tocar Y dedicando a todos ustedes Hoy lo hacemos así Sobrito Universidad ¿Sí? Eso es Damas y caballeros, este grande, sabroso, realizado por ustedes La presencia de sonido Inmensidad Sabroso La presencia de sonido ¡Suscríbete al canal!